Sí, estamos con Damián Licio. ¿Damián fue justo este empate para ustedes? Bueno, por cómo se dio el partido, creo que sí, ¿no? Porque íbamos 1-0 abajo hasta faltando poco para que termine. Si bien creo que nosotros hicimos las cosas un poco mejor, ¿no? Independiente tuvo la fortuna de anotar el gol en un momento clave. Y bueno, después nosotros lo salimos a buscar con todo y creo que se vio el mérito nuestro por ahí en el segundo tiempo, llegando constantemente al arco. La única clara que nos pudo quedar terminó el gol. ¿Sirve el empate? No, creo que no. La verdad es que no sirve. Pero como te digo, por cómo se planteó el partido, iba a ser difícil a la vuelta con un equipo que está también muy necesitado de ganar como Independiente. Creo que defendió el 1-0 y nosotros fuimos los que propusimos. Y bueno, al final creo que si contamos las situaciones de gol, tenemos un poco más nosotros. Licio, gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.